¡Qué buena temporada y qué bueno continuar con Touch para Voz! Sí, claro, por supuesto, desde San Martín, cada vez más lindo, con más obras, con más deporte, más cultura. La verdad, cómo se pone San Martín. Y estamos aquí en la finca Luis de Gap, que estamos con este nuevo Touch para Voz, con Pascual Porco, que me acompaña siempre en todos los programas. Vamos a hablar, estamos más relajados, hoy no vas a estar peinando. Bueno, porque vamos a hablar de las ondas. Esto que ya hace unos años, que es tendencia, es vanguardia, está en lo más in del peinado, las mujeres quieren ondas, y quieren ondas desestructuradas, las llamadas ondas al agua. Contame un poquito, pues la tenemos a Mailena ahí, ¿cómo es el proceso también para generar esto? Sí, se complica un poquito más, es con una bucleadora, es un poquito más difícil porque hay que dar una rosca un poquito diferente a lo que cualquier persona está un poquito más acostumbrada, ¿no? Pero es lo que están pidiendo mucho porque ya no gusta tanto a las chicas... En el rulo armado. El rulo tan armado y con volumen, entonces... Es horrible, chicas, perdón, es que se los diga, si les tengo que dar un tip, no soy Pascual Porco, pero fuera el rulo armado. Fuera. Ya no se está usando casi mucho. No, claro que no. Pero bueno, igual para algunas ocasiones está bueno el rulo un poquito más armado, pero si vamos a usar el pelo suelto en ondas, lo que se está usando es el rulo bien desarmado con ondas al agua. ¿Estos serían ondas al agua? Estas son ondas al agua y se puede hacer otra onda al agua parecida, pero ya es cepillado y va con un poquito de spray y con peina acompañada. Son más marcadas tipo años 20. Exacto. Que queda muy lindo dependiendo obviamente el estilo y el outfit que tengas. Por ejemplo, para un vestido de alta costura, unas ondas al agua bien marcadas, con mucha fijación, con mucho spray o laca, quedan muy bonitas, quedan muy lindas, ¿no? Quedan muy bonitas, pero como decís, depende mucho del outfit que lleva acompañando la onda al agua, que es muy de los años 20. Es importante esto de que tiene todo un proceso, que no porque sea un rulo desarmado es fácil y es rápido hacerlo, no, al contrario. Al contrario y dura muy poco, es el problema de las ondas al agua. Se hace y hay que tirar spray y aún así se desarma muy rápido, porque no lleva mucho calor. Entonces ese es el problema que mucha gente no lo sabe a veces, se desarma muy rápido. Enseguida te voy a hacer una pregunta, pero antes te quiero invitar a que arranques tu día de la mejor manera. Me encantaría. Y sabes cómo tenés que ir a McDonald's. Porque McDonald's tiene unos desayunos que son imperdibles. Elegí arrancar el día de la mejor manera. Elegí llenarte de energía para enfrentar tu día. Por supuesto, ¿dónde es McDonald's? Claro, anda, corre y arranca con toda la energía en McDonald's, por supuesto. Ahora sí, te quiero preguntar algo con esto de que me contabas de la fijación y toda la historia y que a veces no dura tanto, obviamente los pelos finos son siempre como más castigados por este tipo de tendencias. Porque las mujeres de pelos que son muy finos, muy suavecitos, muy delicados o poco pelo, quieren tener ondas al agua. ¿Y se puede lograr? Sí, por supuesto, se puede lograr igual. Solo que bueno, hay que tirar un poquito más de laca o spray. Es el caso de Flor. Flor tiene unas ondas al agua que ya están un poquito más desarmadas. Y Flor tiene pelo finito porque tiene pelo muy sedoso, muy fino. Pero eran unas ondas al agua muy parecidas a las de Mailen, solo que bueno, ya están un poquito más desarmadas por el tipo de cabello de Flor. Ahora vos fijate, Mailen quedó una historia como más savage y en el caso de Flor es como más romántico. Fijate cuando se da vuelta, tratate de vuelta a Flor que me gusta. Ahí está, ¿no? Es decir, le queda como, tiene como un poco más de romanticismo. Son dos ondas al agua totalmente distintas. Y me gusta el color que ya, bueno, en el próximo programa vamos a hablar de color. Antes te tengo que contar, enseguida seguimos hablando, que por supuesto ahora en el Gran Mendoza tenemos un nuevo sistema de transporte público pensado para mejorar los tiempos de viaje, para reducir las esferas. Es más integrado, obviamente, mejor planificado. Los colectivos, el Metrotranvía y las ciclovías se conectan para prestar un mejor servicio. Metrotranvía, rápido, cómodo, multimodal, sustentable. Ingresa a metrotranvía.com.ar y conoce los nuevos recorridos. Es una propuesta del gobierno de Mendoza. Nos vemos la semana que viene. Bueno, nos vemos en todos los programas, pero la semana que viene con un nuevo Touch Empeinados para vos. Decídete, no lo dudes más de ti.